Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar Como ríe la vida si tus ojos negros me quiere mirar Ese es mi buen lamparo de tu risa leve que es como un cantar En San Quienta mi herida todo, todo se olvida El día que me quiera la rosa que engalada Se vestirá de fiesta con su mejor color Al viento las campanas dirán que ya eres mía Y loca la fontana se contará tu amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un raso misterioso harán hidro en tu pelo Lucierna y curiosa que verás que eres mi consuelo El día que me quieras no habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el manantial Trará quieta la brisa rumores de melodía Y nos dará la fuente y su canto de cristal El día que me quiera impulsará su cuerda el pácaro cantor Florecerá la vida y no existirá mi dolor La noche que me quiera impulsará su cuerpo La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un raso misterioso harán hidro en tu pelo Lucierna y curiosa que verás que eres mi consuelo El día que me quiera impulsará su cuerpo H Barnabas Quiénsalo La noche que me quiera impulsar Gracias.